Y que vienes Con tu buen grito y mentiras Con tu besito y caricias Me gustan así te das Nada más Y que pasa Que la mente tu me endulzas Y que la mente tu me endulzas Que la mente tu me endulzas Y que me endulzas Y que me endulzas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!